No me lo sé, fando borracho No me lo sé, fando borracho No me lo sé, no me lo sé No me lo sé, fando borracho Y va así ¡Ey señorita! ¿Por qué no la tiene? ¡Si da nunca un mecanio de paura! ¡Vai la chapea! ¡No se me da pie! ¡No se me da pie! ¡No se me da pie! ¡No 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 me da pie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!